Artículos escritos por Victoria Zarate, El País. Las pistas que necesitas para no errar en la gran inversión de tu dormitorio, no solo en dinero, sino también en bienestar. Con esta plancha compacta tendrás toda la ropa a punto en tan solo unos minutos gracias a su golpe de vapor continuo para un acabado profesional y en el que la arruga brillará por su ausencia. Por ello, el modelo Eco Intelligence de Roventa es uno de los más vendidos en Amazon, donde donde los usuarios ensalzan su sistema auto-steam que ajusta de forma automática la temperatura y el vapor.